Tu amor es mi locura, toda mi promesa, mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza, yo olvido todo cuando tu me besas Porque el amor lo cura todo, 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 el amor perdona todo, todo, todo Preguntale a tu corazón si todavía me quiere, que tu me amas eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, 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 todo